Bueno, Miguel Calabró, senador electo por la caldera, contanos cuáles son las primeras sensaciones de esta elección, cómo están los candidatos de frente de todos, ya terminados los comicios. Bueno, la verdad que muy conforme con los resultados, porque los datos que tenemos en función de la información que nos están mandando nuestros fiscales con las prensas de la mesa, tanto en Capital como en el Interior, estaríamos en condiciones de asegurarles que Emiliano Estrada es, en términos individuales, el candidato más votado en toda la prensa, tanto en Capital como en el Interior. Y el frente de todos es el frente que está ganando la elección. Miguel, ¿hay números, datos con respecto a la elección? Usted dice que va ganando Emiliano Estrada, ¿qué números manejan? Nosotros estamos, digamos, en términos individuales, ¿no? Estamos arriba de 15 puntos, y en Capital, el segundo candidato, en términos individuales, siempre más votado, es Durán Cornejo. Ahora, si sumamos los votos como frente, estaríamos, digamos, por poca diferencia, el frente de todos en primer lugar, y en segundo lugar, junto con el cambio, ¿no? Sumado los cuatro...